En otro tema, de las 300 auditorías que practicó la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas durante el 2014, no se han aplicado ningún tipo de sanción a servidores públicos, reconoció la titular de la dependencia, Isabel Tinoco Torres. La funcionaria estatal compareció ante los diputados locales como parte del análisis del tercer informe de gobierno de Miguel Márquez, donde expuso que de las 300 auditorías, en 111 se tuvieron elementos para que el Departamento Jurídico estudiara una posible sanción. A pregunta expresa sobre el número total de servidores públicos sancionados por la vía administrativa, civil o penal, por hacer mal uso de los recursos públicos, Tinoco Torres apuntó que de las 111 que llegaron al área jurídica, en 8 ya quedó descartada cualquier tipo de sanción, las otras 103 siguen en análisis. Los diputados del PRI expusieron que en el 2014 la Secretaría de la Transparencia ejerció un presupuesto de 204 millones de pesos, cuenta con 280 plazas, pero no hubo servidores públicos sancionados y solo se presentó una denuncia penal y ninguna civil. La única denuncia penal presentada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas fue por un fraude cometido en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. En entrevista con Isabel Tinoco, después de la comparecencia, señaló que todavía no se puede dar a conocer los nombres de los servidores públicos que podrían hacerse acreedores a una sanción porque ellos tienen derecho a agotar instancias, proceso que todavía no concluye. Vamos a escuchar a Isabel Tinoco. Derivado de los ejercicios y de las auditorías que se van practicando en ellos mismos, no significa que las 300 auditorías que se practican en el año necesariamente tienen que salir con resultados en una resolución jurídica en el mismo año. El mismo procedimiento de ley de responsabilidades, inclusive me da la pauta, para que se presenten dentro del mismo proceso las pruebas, los alegatos, las inconformidades, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, dentro de ello, lo que nos permite dar a conocer las propias leyes de transparencia y acceso a la información son aquellas que han causado ejecutoria. En todo el 2014 hay sancionados, en el CERCEPS, en el Sistema Estatal de Servidores Públicos Sancionados, hay precisamente personas que se han sancionado derivado de actos y de auditorías que se han venido suscitando desde el 2012, desde que entramos a trabajar, 2003. Es decir, no significa que haya falta de movimiento, significa que lo que se da a conocer es precisamente hasta el tema de que hayan causado ejecutoria. Los diputados del PRI y del Verde Ecologista reprobaron el desempeño de la Secretaría de la Transparencia. El coordinador de la fracción del Verde en el Congreso, Sergio Contreras, señaló después de la comparecencia que siguen sin respuestas en temas delicados, como la contratación del abasto de medicamentos del Seguro Popular. Vamos a escuchar al legislador. No hay respuesta, ni siquiera me contestó cuántos ciudadanos se han quejado y es ahí donde está realmente la voz de Guanajuato, en los ciudadanos que dicen no me atienden los médicos, los ciudadanos que dicen no tengo medicamentos en mi centro de salud, no tengo medicamentos en mi hospital regional y creo que la desatención que tiene en el tema de salud la Secretaría de la Transparencia es imperdonable. Para los diputados del Verde está reprobado el trabajo de la Secretaría de la Transparencia y ojalá que el gobernador le ponga más atención, sobre todo al perfil jurídico. La dirección jurídica de la Secretaría de la Transparencia parece que no existe. Mientras que el PRIista Luis Felipe Luna Obregón apuntó que a pesar de los programas que se han difundido en contra de la corrupción, da la impresión que no se da seguimiento a los asuntos. Vamos a escuchar su opinión. Definitivamente yo lo que advierto es que no obstante que elogio que hay una serie de mecanismos y acciones que se han llevado a cabo para implementar este tipo de ir en contra de la opacidad y en contra de la corrupción, como usted nos informó bien, señor secretario, me da la impresión de que no hay control ni seguimiento en los asuntos que salen después de las responsabilidades. Y eso sí preocupa a la ciudadanía y es por lo que hago la pregunta. No crea que es malintencionada. Es la percepción ciudadana que existe de que hay opacidad porque no hay ese control y seguimiento de los asuntos.